La guitarra es un instrumento muy bonito, pero tiene algunas desventajas. No vemos la armonía, no se ven las notas y yo puedo tocar una nota mi aquí y acá puedo tocar el mismo mi y acá también. Entonces eso como que me puede confundir a veces. Asimismo yo puedo tocar un la mayor acá, acá, acá y mucho más. Entonces tener un buen mapa mental de la guitarra es esencial. Para esto nos va a servir este sistema que se le puede llamar Caged o Caged. No sé si se pronuncería así, pero se basa en que vamos a tomar las formas de los acordes usuales, de los que conocemos de toda la vida, de la guitarra de Fogata, y los vamos a aplicar de otra manera. Si aún no conoces el canal te invito a suscribirte, a revisar la página web que tiene un montón de material y aprendamos este sistema a ver qué nos ofrece. Bueno, antes que todo el sistema Caged o Caged, la verdad no sé cómo se pronunciará, viene desde los acordes usuales como les decía. Entonces C es forma de Do. Entonces el Caged viene de Do, La, Sol, Mi y Re, que son las formas de acordes más usuales que conocemos. La forma de Do, ¿cierto? La forma de La, de Sol, de Mi y de Re. Esas son las formas usuales de los acordes, como les llamo yo de Fogata, lo típico que uno hace. Esos acordes en realidad están buenos. ¿Por qué están buenos? Porque si yo toco, por ejemplo, un La mayor y un Do mayor, estoy conduciendo las voces de una manera más o menos correcta. ¿A qué me refiero con eso? O sea que algunas voces bajan, en este caso, algunas bajan. Por ejemplo, este La va a bajar a Sol. Y otras suben. La, Do, Do, Por poner ejemplos, ¿cierto? En cambio, si es que yo toco eso mismo, y lo toco ahí, estoy moviendo todo paralelo. ¿Y a qué me refiero con paralelo? Que se mueven todas las voces, si consideramos cada cuerda como una voz independiente, en una misma dirección, en un mismo intervalo. Eso es paralelo. Y no es muy bueno a nivel armónico moverse muy paralelo, a menos que sea un efecto específico. Por ende, esos acordes que nosotros miramos tan a huevo, tienen mucho que ofrecernos. Y ahora lo que queremos hacer es extrapolarlo a todo el mástil. Esto le vamos a llamar la forma de Do. Lo vamos a considerar como una forma que vamos a poder llevar a otras posiciones. Para poder hacer esto, va a ser esencial que yo considere como si tuviese, acá en el espacio cero, una cejilla. Como si estuviese tocando, por ejemplo, si lo muevo así, y estuviese tocando una cejilla ahí. Esa va a ser mi concepción mental. Ahora, yo te voy a dejar los diagramas con los que, bueno, vas a poder hacer todo más fácil. Eso va a estar en los comentarios. Entonces, si yo quiero trasladar esta forma de Do, por ejemplo, a un Re mayor, me va a quedar desde Re, lo mismo, ¿cierto? La misma figura. Y es un Re mayor en forma de Do. Y a eso se refiere el sistema. Forma de Do, pero es un Re. Entonces, yo podría tocar un Mi mayor perfectamente acá. ¿Cierto? Y después podría tocar un La mayor acá, que eso lo conocemos toda la vida. Y vamos a ver que esa forma de Mi. Y me va a quedar bien conducido. Entonces, esa es la forma de Do. Primer tema. Ahora, hay que tener algo en cuenta. Esa forma de Do. ¿Qué nota se está tocando del acorde? ¿Y en qué posición? Tengo fundamental. Tercera mayor. Quinta. Fundamental. Nota raíz. Y tercera mayor de nuevo. Entonces, tengo la tercera mayor arriba. Por ende, si es que toco acá un Mi mayor, que es lo que estaba tocando recién, estoy con la tercera mayor arriba. Es bueno tener esa conciencia. ¿Ok? Tener conciencia de qué nota tengo arriba, en la voz superior. Y en este caso, es una disposición cerrada. Es de las pocas disposiciones cerradas que se pueden hacer en la guitarra. Pasemos, entonces, a la forma de La. Un La mayor yo lo toco así. ¿Cierto? Ese La mayor, yo si es que tengo que trasladarlo, por ejemplo, a un Do mayor, ya lo sabemos hacer. Es el típico acorde con cejilla desde la quinta cuerda. ¿Cierto? Y eso sería una forma de La. ¿Qué notas tengo? Tengo fundamental, quinta, fundamental de nuevo, tercera mayor y quinta. Entonces, en este caso, tengo la quinta en la voz superior. Por ende, podría ser algo interesante. Un Mi en forma de Do. Y luego, un Mi en forma de La. Y estaría variando un poquito la disposición y generando alguna como micromelodía entre medio. Ya vamos a ver en el video siguiente que podemos sacarle mucho más el jugo a eso. Pero, por ahora, ya es algo. Poner la tensión a la melodía de la voz superior es crucial para tener una buena conducción. Es el primer paso. Después ya nos podemos fijar más en las voces intermedias y todo, pero ya tener la voz superior bien conducida que genera una bonita melodía es bueno. Ahora vendría la forma de Sol. Un Sol nosotros lo tocamos así, ¿cierto? Un Sol mayor. O ahí. Hay dos maneras de tocarlo. Ambas son válidas. En este caso tenemos fundamental, tercera mayor. ¿Cierto? Que es un intervalo no tan bueno a esa altura por el límite de intervalo bajo, pero se va a otro tema. Fundamental, tercera mayor. Quinta, fundamental. Tercera mayor de nuevo, que es el C al aire. Y la fundamental arriba. Si yo quiero trasladar esto, por ejemplo, a un C emol, tendría que ser una cosa así. Medio complicado, o ahí. Tal vez. En todas estas posiciones no es necesario tocar el acorde completo. Y ya vamos a ver eso. O sea, yo no tengo por qué. Por ejemplo, esta posición es incómoda. Tal vez lo toco hasta ahí nomás. Y me sirve para varias cosas. O lo toco hasta acá. Eso sería la forma de Sol. Una de las menos útiles, pero está buena igual. Pasemos a la forma de Mi. La forma de Mi es la que conocemos de toda la vida. La cejilla en sexta cuerda. Entonces, eso es forma de Mi porque estoy ampliando la forma en la que tocamos el Mi, pero de otra manera. Entonces, en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, yo les decía, hey, puedo tocar un La mayor o un Mi mayor. Ahí, en forma de Do. Después un La mayor en forma de Mi. ¿Ok? Entonces, Mi mayor en forma de Do. La mayor en forma de Mi. Y ahora podría tocar ese mismo Mi, pero en forma de, por ejemplo, ¿de qué sería eso? Forma de La. Y podría tocar el La mayor en forma de Do. Entonces, con eso ya tengo una variedad. Y nos queda solamente la forma de Re. Entonces, la forma de Re, un Re no solo tocamos así. Si yo quiero pasarlo a Mi, o sea, subirle un tono, me queda eso. Entonces, yo podría tocar perfectamente otro Mi mayor ahí. Que si te fijas se parece mucho a este. Tiene una nota menos. Tiene fundamental, quinta, fundamental y tercera mayor. Es más chiquitito. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los acordes menores? Porque vamos a ver tríedas menores y mayores primero. Nos vamos a saltar la forma de Do y la vamos a ver enseguida. La forma de La me quedaría ahí. ¿Cierto? La menor. Tengo que bajar la tercera porque solo tiene una tercera. Cuando vimos, dijimos por ejemplo, si lo hago es de Do fundamental, quinta, fundamental, tercera mayor y quinta. Entonces, como tiene solo una tercera tengo que bajar esa tercera en medio tono para que se convierta en un acorde menor. Entonces, ahí ya tengo la forma de La para un acorde menor. En el caso de la forma de Sol igual que la de Do la vamos a dejar para el final porque ambas son complicadas ya que tienen dos terceras. Entonces, tengo que cambiar un poco más el dibujo y se me complica todo. La forma de Mi para acordes menores ya lo sabemos. Un acorde de Mi menor si es que lo hago con cejilla me queda así. Entonces, un Re menor me queda así y un La menor me queda así. y eso no es una mala conducción porque estoy manteniendo la nota común arriba. Por ejemplo, imaginen que después viene un Fa y lo hago en forma de Do. Sigo manteniendo el La y después viene un Mi mayor que lo podría hacer así. Ahí estoy moviendo todo paralelo pero bueno. No hay de otra. Bueno, sí, hay de otra. Pero bueno. Ahí ya estoy viendo que puedo aplicar esto de las formas abiertas y la conducción que tienen para tener como enlaces entre los acordes que sean un poquito más bonitos sin pensarlo tanto y para hacerme un buen mapa mental. ¿Por qué? Porque dijimos al principio tengo un La mayor tengo otro La mayor que sería forma de Mi tengo otro La mayor que es forma de Do y con eso ya abordé todas las notas superiores porque tenía Mi 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 Entonces en la nota superior tuve la fundamental o sea la quinta primero después la fundamental y después la tercera y acá se vuelve a dar la vuelta entonces no es necesario verlo porque es lo mismo Uy Ahí sí Lo que nos quedó en el tintero fue lo de Do la forma de Do pero en menor pensémoslo desde Mi mayor que es lo que habíamos visto Como yo tengo dos terceras tengo que cambiar las dos tengo una tercera acá y una tercera acá entonces tengo que bajar las dos por ende me va a quedar así no lo puedo tocar como un acorde pero sí puedo tocar esto como acorde y eso es bastante subvalorado entonces yo podría tener un Mi menor ahí podría tener un Mi menor acá tal vez le agrego el Mi al aire está bien bueno ese acorde con la tercera menor arriba y después tendría el Mi acá ¿cierto? que tendría la quinta arriba entonces ahí tengo el mismo ejercicio fundamental tercera menor arriba y quinta arriba incluso podría hacer un juego y dejar solamente las voces superiores como lo vamos a hacer más adelante puede ser un final y la forma de Sol pasa algo parecido pero esa sí que es complicada porque si tengo por ejemplo un La La menor en forma de Sol me va a quedar una cosa media rara ¿viste? entonces eso bueno no sirve mucho la verdad está bueno como para pensar en el arpegio pero yo más enseguida les voy a dar cómo pensarlo digamos en tres arpegios solamente en tres formas y la de Re también la conocemos que sería por ejemplo para Mi menor así se parece a esta ¿cierto? entonces de nuevo tendríamos Mi menor ahí ahora Mi menor en forma de Re que tiene la tercera menor arriba y el Mi menor acá ¿ok? con eso ya hemos visto las cinco formas en su variante menor y en su variante mayor ahora ¿cómo hacemos un poco de música con esto? supongamos que estoy en Re mayor tengo un primer grado un Re mayor después tengo un segundo grado un Mi menor y después me voy a ir al séptimo bemol voy a hacer un mixolidio voy a hacer un Do mayor entonces tengo Re mayor lo voy a tocar abierto primero Re mayor Mi menor Do y vuelvo a Re esa sería mi primera posibilidad con los acordes que conocemos siempre de toda la vida ¿qué otras posibilidades tengo? bueno una es la primera tocar el Re mayor así ¿qué es lo que me va a entregar eso? eso me va a dar un poco más de en cierto sentido cuerpo tengo una nota más estoy duplicando la tercera Mi menor lo voy a hacer con la forma de Re menor que era esa ¿cierto? entonces me va a quedar así y me falta el Do el Do lo voy a hacer con la infame forma de La que a nadie le gusta pero que está buena en este caso una forma fácil de ver que yo no tenga paralelismo es decir bueno no toco dos acordes en la misma forma ¿ok? si es que yo no toco dos acordes con la misma forma seguidos entonces no voy a tener paralelismo si cambio de forma continuamente me aseguro que no voy a tener paralelismo otra opción más y eso que todavía no hemos visto ni una inversión ni siquiera podría tener el Re mayor ahí en forma de La con la quinta en la voz superior necesito un Mi menor entonces probablemente si es que hago esto se puede pero estoy haciendo paralelismo porque es la misma forma de La entonces me conviene más nuevamente ir hacia abajo y acá por tal vez ir al Do en forma de Do y volver al Re entonces voy a tener Re mayor en forma de La Mi menor en forma de Re Do mayor en forma de Do y Re mayor en forma de Do bueno ahí estoy teniendo paralelismo de nuevo pero ahí me gusta como suena eso es cosa de decisión con eso ya tienes un montón para estudiar te recomiendo que agarres el acorde y busques todas las posibilidades que te ofrece porque puedes tomar un Mi mayor y tocarlo en varias posiciones agarras el Mi mayor lo tocas ahí y ahí y tal vez en forma de Re y anda buscando lo que lo que te acomode y luego tienes que crear una progresión como la que hicimos y buscarle varias posibilidades porque de eso se trata no nos quedemos con el patrón y el dibujo así tan determinado hey me dijeron que un Re mayor se toca así no tratemos de buscarle ok una progresión puede ganar mucho cuando yo le cambio un poquito la disposición cuando voy generando movimientos más interesantes entre las voces así que bueno agarra eso haz una progresión súbela al grupo descárgate el material porque te lo deje todo en un comentario abajo y con eso vas a poder estudiarlo mejor y la próxima semana vamos a seguir en esta serie y vamos a hablar ya de las inversiones un poquito si es que eres un poquito más avanzado te invito a agarrar esto mismo pero decir bueno tengo Mi mayor tengo el otro Mi mayor acá pero tengo también notas del arpegio entonces yo podría hacer todo el arpegio desde acá podría hacer todo el arpegio desde acá ok y podría hacer todo el arpegio desde acá ok entonces con eso ya tengo un mapa súper grande de todo Mi mayor el acorde es cierto toda la tríada en todo el mástil porque después ya se va a repetir entonces ese ejercicio de hacer el arpegio buscar el arpegio completo también te lo voy a dejar en los comentarios ok bueno hacer musiquita si haces algo no te olvides subirlo al grupo y nos vemos la próxima semana